Así, cansados y frustrados, llegaron a su país los casi 400 migrantes guatemaltecos que fueron deportados desde Texas y Luisiana. Ellos son los últimos expulsados bajo el título 42. Traté de pedirles que a ver si me dieran una oportunidad, pero no. El primer vuelo de deportados bajo el título 42, fundamentado en los peligros de la pandemia, arribó a Guatemala el 2 de septiembre de 2021. Y hasta este día se sumaron 545 vuelos que transportaron a más de 62 mil migrantes. Sí nos duele, va, porque invertimos dinero, incluso prestamos dinero. Niños no acompañados, núcleos familiares, mujeres y hombres, el título 42 no discriminó edades ni sexo. Estos son los últimos vuelos que arribaron este día a Guatemala y con esto se cierra el ciclo de las deportaciones por el título 42. Pero muchos de los guatemaltecos que llegaron hoy aseguran que volverán a intentar llegar a los Estados Unidos y que nada los detendrá. Por conseguir mi sueño. ¿Cuál es su sueño? Tener bien a mi familia. Sin embargo, otros retornados dicen que tienen miedo y que ya no intentarán viajar de nuevo. Muchas personas están hiriendo y no saben lo que está pasando allá y la verdad está bien difícil. Las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración indicaron que están pendientes de las instrucciones oficiales para conocer de qué manera se realizarán los procesos de deportación a partir de este 12 de mayo, cuando se levante el título 42. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo. Gracias.